ahora sí me dejaron calladito no sé con qué compararlo así es que ya pueden venir algo que no hay en méxico caos nivel deli y y están para allá para acá y que jalar gps pero ésta No hay problema. Aquí está ya. Ya hay agarrar el GPS. Para acá. Para allá, Maris. Para acá, vengase. Para acá. Para acá. Alimentar de dentro. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.